Bienvenidos a otro episodio de Frontier of Zombies Les presento a todos los personajes del mundo Hola, soy Maluga y tenemos a todos los personajes Y lo que me duró es mucho Bueno, empezamos con el guisante normal El guisante es muy fuerte, puede matar hasta los zombies normales Puede matar a un soldado, a todo Pero empezamos con lo raro El guisante de fuego Es un variante que puede tirar el guisante de fuego Y queda ardiendo daños impactiles Porque se queda ardiendo el zombie A veces cuando tiene baja vida el zombie lo puede matar Empezamos con el tercer guisante El tercer guisante es muy fuerte porque puede congelar y matar muy rápido los zombies Porque los deja congelados y son muy buenos los variantes de hielo Porque los congela y puede tener un tiempo para matarlos muy rápido El guisante tóxico es un rey de los guisantes Porque un día yo me saqué una racha Maté 32 con este poderoso Esperen, esperen Tengo que sacarle esto Así se ve más bien Y como ven Tiene impactos críticos como el guisante de fuego Que puede dejar todo chiquitando cuando estás muy cerca o le disparas al zombie Puede ser muy doloroso y puedes morir El guisante de comando es muy fuerte como el guisante normal Pero él no tira de a uno Tira muchos Tiene 50 y mata mucho Y él es muy fuerte porque puedes matar muy rápido Solo mantienes impulsado y lo matas Agente guisante Tiene un proceptil muy fuerte porque puedes matar muy rápido Y es muy rápido de matar porque sacarle mucho como 15 Y esto El guisante sheriff Es muy fuerte con el guisante agente Tiene 6 y hasta puede llegar a matarse a Allstarks Es muy difícil porque los Allstarks son muy fuertes y se mueven mucho Pero es muy fuerte Los científicos pueden matar muy rápido a este tipo de personajes Pero cuando no se dan cuenta Los científicos ya notan que ya están muertos El lanzabayas Es un personaje que no está empleando los zombies dos Pero es muy genial Porque es muy fuerte El guisante puede llegar hasta la operación en jardín hasta la orillada 9 Y es muy fuerte Aguanta mucho Pero lo peor es que no aguanta tanto A mucho a los Los zombisteins de anteojos porque los mata Y por el último El guisante de plasma Este hombre en los zombis dos es muy fuerte Cuando puedes tirar una bomba plasmida Y es muy fuerte porque Es muy fuerte porque puede hacer la bomba plasmida Y puede sacar 96 Y también eso Y así termina Las plantas carnívoras Es muy fuerte porque puedes comer Pero hay que tener cuidado Cuando comes a un zombi ya no hay vuelta atrás Cuando te comes a un zombi ya no hay vuelta atrás Porque si hay otro zombi que puede disparar ya estás muerto La carnívora de fuego No puedes morir rápido Con ella puedes dejar Tira fuego y puedes matar hasta muchos Y es muy fuerte porque Aguanta A mi me encanta esta carnívora porque es la carnívora bolida Cuando comes a un zombi lo comes re rápido Y los desgires Y corre Puedes tener una escapatoria y no morir Y tener una rachita Carnívora poderosa Se ve más cool lembrar los zombis dos Pero es muy fuerte Cuando se ha de caer Cuando matas a un zombi No hay vuelta atrás Los zombis se mueren de un Se pueden morir muy rápido por la electricidad Yo lo sé porque los ingenieros eléctricos Y los personajes eléctricos Me matan muy rápido a veces Y como decía La carnívora es muy fuerte Cuando puedes tener una escapatoria Y tener más vida Cuando te dejan poca vida Cuando te comes a un zombi Puedes tener una escapatoria Porque cuando lo comes Ella se recura Porque eso La carnívora es una vampiro Por eso tiene esos colmillos muy afilosos Y los tiene muy afilosos para derrotar zombis Carnívora Carnívora tóxica Es una variante muy fuerte Porque es muy fuerte Pero tiene algo Cuando comes zombis Ya no hay oportunidad de escapar Porque cuando dejas la toxividad Los matas Pero hay otra forma de morir Puedes morir con un zombi Con el placaje Tener cuidado Si te comes un all-star Y sabes Tu vas a poner un escudo Y el pateo zombis O comerte un all-star Y hay otro all-star Y te tira el pateo zombis Y te pueden matar Carnívora brindada Es muy fuerte Tiene muchos Muerdos muy fuertes Pero lo que mal Es de ella Que es Que camina muy lento No puede casi escapar de nada Es muy bonita Pero muy brindada Las brindadas No pueden correr tan rápido